Hola a todos, bienvenidos a otro video de Draco Hobby Center Hoy les traemos el deck de Barba Blanca, Edward Newgate Es un deck que ha sido muy muy esperado por la comunidad Es extremadamente bueno, es un líder que cambia muchísimo Lo que estamos acostumbrados a ver en el juego Como pueden ver aquí, el detallemos, lo tiene 6000 de poder Es el primer líder con más de 5000 de poder Y tiene 6 vidas, entonces también el primer líder que tiene más de 5 vidas Y con la habilidad especial de que al final de cada turno Vamos a poner, de cada uno de nuestros turnos Por supuesto vamos a poner una carta de nuestra vida en nuestra mano Entonces es un deck que es muy agresivo, mete muchísima presión Pero también es difícil de jugar porque todos los turnos nos estamos haciendo daño Y rápidamente cuando nos damos cuenta ya estamos sin vidas Y tenemos que jugar alrededor de esa situación en la que estamos sin vidas Nunca tenemos, digamos que es difícil tener la seguridad De pronto que si tienen los otros personajes que juegan en 3, 4 vidas tranquilamente Barba Blanca es un personaje muy fuerte Que se defiende muy bien por tener 6000 Que también ataca muy bien por tener 6000 Pero que rápidamente llega a la situación de 0 vidas Y empieza a ser una partida mucho más difícil Que si estuviera jugando con uno de 5 vidas Pero igual es muy muy bueno Les vamos a mostrar la versión Mujiguara Que es la que más está jugando, la que más está ganando Porque el Barba Blanca puro no le ha ido tan bien en los torneos Este es mucho más consistente Entonces ese es el que vamos a ver en este video Comenzamos entonces con los counters más 2000 Por supuesto como les digo, como llegamos rápidamente a 0 vidas Necesitamos muchos counters más 2000 Para defendernos en ese punto que el oponente se va all in Por nuestras vidas pensando que no vamos a poder defendernos Y el deck la verdad si tiene una muy buena forma de defenderse Ya mismo se lo vamos a mostrar con los counters más 2000 y los eventos Entonces comencemos con eso que son bastantes Por supuesto jugamos las 4 Otamas La Otama adicionalmente nos sirve como removal No es un deck que juegue mucho removal Pero cuando jugamos contra el Zoro Si puede llegar a ser relevante el menos 2000 de poder Pero principalmente la vamos a jugar como un counter más 2000 Igual que la Maquino La Maquino está como un counter más 2000 Pero pues como tiene esa utilidad adicional de darle más 3000 A uno de sus personajes Y como jugamos a Nami ahorita la vamos a ver Entonces nos permite en un momento que la necesitemos Que tengamos que meter presión Bajamos a Maquino, subimos a Nami y atacamos Entonces tiene esa segunda utilidad Entonces esta no es tan reemplazable con cualquier otro counter más 2000 Como por ejemplo si lo podría hacer el Luffy Jugamos este Luffy promo Porque es counter más 2000 En muy pocas situaciones lo jugamos la verdad De pronto si jugamos Si nos tocó ir de primeros Contra un Zoro Y no tenemos ninguna otra jugada Entonces pensaríamos en jugarlo Pero igual pues tampoco es tan bueno Porque sabemos que nos pueden jugar un Vista Sabemos que nos lo pueden remover fácil Entonces casi que es perder un counter más 2000 Simplemente por jugar algo A veces en ese caso lo mejor es Ponemos los 3 dones en el líder y atacamos Si es necesario Pero bueno aquí lo tienen Luffy lo pueden reemplazar por otro counter más 2000 Pero pues también es bueno en ciertos matchups Por eso va Luffy Y por último Brook Este definitivamente es el más reemplazable Muchas veces hemos visto en los videos Que aunque es una carta interesante Es la que primero sacamos de los mazos Entonces este si que está aquí Por ese counter más 2000 Seguimos ahora con los Mujiguaras Van las 4 Namys por supuesto Ya hemos visto la fortaleza de los buscadores en One Piece El deck negro se vuelve muchísimo más fuerte en OP3 Gracias a que le llega un buscador Y este pues se viene jugando En todos los decks rojos desde OP1 Se sigue jugando ahora Y se seguirá jugando en OP3 Entonces por supuesto que jugamos 4 copias de Nami Ahora veamos lo que busca la Nami Porque este es el Barba Blanca de Mujiguaras Jugamos 3 Robin A Robin la jugamos Principalmente contra Zoro En el Mirror no es tan importante No hay muchas cosas que podamos matar con ella Entonces casi que es mejor el counter más 1000 Y muy importante Digamos si nos tocó contra el Zoro Y vamos de primeros Eso también es bien importante Contra el Zoro Es una partida en la que queremos ir de nosotros de primeros En todos los demás Este es un mazo que le gustaría ir de segundo Ya vamos a ver por qué Ahorita con estas 8 siguientes copias Que les voy a mostrar Es preferible ir de segundos Pero Si es contra el Zoro Siempre queremos ir de primeros Y una gran jugada es Comenzamos con Nami Y después bajamos a la Robin Que digamos que ahora Que el Zoro juega un poquito menos removal De lo que jugaba antes Y menos cosas con Rush Alcanza muchas veces A hacer un buen removal Entonces Se juegan 3 Especialmente porque la partida contra Rojo Es bastante difícil Muchas veces Se define por quién comienza Entonces sirve tener estas 3 Robin Que podemos buscar con Nami Para esa partida También sirve Contra La partida contra el verde Si ellos están jugando A ir de segundos Y nosotros vamos de primero Entonces le jugamos esto en turno 2 Y eso nos ayuda a removerle los blockers A removerle los buscadores Entonces digamos que también Es bastante buena Contra el verde Son esos dos matchups Contra la que lo jugamos Por supuesto No la vayan a jugar contra negro Que básicamente no puede matar a nada La matan muy fácil No la vayan a jugar Contra otro Barba Blanca Como les decía Hay muy poquitos objetivos Vean que las cosas Ya les dije que nada de esto se juega Esto es lo de poder bajito Y las cosas grandes Todas tienen 6.000 Todas tienen 7.000 Entonces va a ser muy difícil Va a consumir muchísimos recursos Bajar las cosas A un rango que Robin las pueda matar Entonces no vale la pena Guárdense el counter más 1.000 Seguimos ahora con más Mujiwaras Y la razón por la que vamos siempre de segundos En lo posible Menos contra el Zoro Una de esas es 4 Frankies Vanilla Que valen 4 y son 6.000 Y 4 Lufis Entonces muy estable Porque lo buscamos con Nami Entonces siempre vamos de segundos Jugamos una Nami Sacamos uno de estos Que va a ser la jugada perfecta Para nuestro segundo turno Para meter presión Y adicionalmente en turno 1 Podemos quedar con un Don abierto Para defender De pronto usar un Guard Point Importante no dejarnos meter ese daño Muchas veces Yo siempre digo Una gran jugada en turno 2 Contra Barba Blanca Es ponerle los 3 Dones Al líder Y atacarlo por 8.000 Entonces si uno tiene El Don abierto Porque solamente jugó a la Nami Guard Point Se salva de ese golpe El oponente perdió su turno entero Poniéndole los 3 Dones No nos está metiendo presión adicional Entonces Ese sería digamos que Mi recomendación Para turno 1 Solo Si fuimos de segundos Jugamos a Nami Buscamos uno de estos Para meter presión Y dejamos abiertos Para defendernos Ahora jugamos Los 4 Lufis De 5 Este es excelente Pues también es 6.000 de poder Entonces mete muchísima presión Tiene Rush Sirve para cerrar esos juegos Donde nos están jugando Muchos blockers Entonces Y también lo busca la Nami Entonces Aquí es donde decimos Jugamos Barba Blanca Pero Mujiwara Y aquí tenemos Todo lo que podemos buscar Con la Nami Y que nos da muchísima estabilidad En el juego Y también Obviamente puede buscar Todos estos counters Más 2.000 Una razón muy importante Por la que jugamos este Luffy Es que la Nami lo busca Entonces pues también Si no hay más targets O si llega un momento En el que necesitamos Sacar un counter más 2.000 Sacamos a Luffy De la baraja Cuando buscamos con Nami Ahora Vamos a ver un poco De las cartas de Barba Blanca Jugamos simplemente 4 Kingdus De 7.000 Para meter presión Esto lo jugamos Tan pronto podamos Tanto los Luffis Como los Kingdus Importante Que todo En este mazo Como se dan cuenta Debe tener counter En lo posible Porque Como les decía Es un deck En el que tenemos Que defendernos muy bien Porque nos quedamos Rápidos sin vidas Entonces por eso No estamos jugando Tantas cartas Que no tengan counter Excepto estas Que les voy a mostrar aquí Y estas son Ya las cartas Que jugamos al final Para cerrar el juego Cuando el oponente De pronto se ha gastado Muchos recursos Es controlando Nuestro campo Y ya nosotros Podemos entrar A cerrar con esto Entonces jugamos 3 Ace El Ace es muy bueno En este deck Como somos Barba Blanca Tiene Rush Entra y le da Menos 3.000 A dos personajes Y pues básicamente Mete mucha presión Que es lo que siempre Queremos con Barba Blanca Queremos que el oponente No nos está atacando A nosotros Sino que tenga que lidiar Con nuestro campo Y no nos esté quitando Vidas extra Aparte de las que ya Nos quitamos nosotros Todos los turnos Y juega por supuesto Los 4 Barba Blanca Personajes Cuando esto entra La verdad Es dificilísimo Hacerle una herida A Barba Blanca Muchas veces Cuando uno le juega en esto Dos turnos seguidos Ya se acabó el juego No hay nada que hacer El Barba Blanca Quedan 8.000 Y no hay forma De Y pues con todos Estos counters Más 2.000 Que están viendo ustedes Aquí Con los eventos Vean que cuesta 9 Entonces nos deja abierto Uno para Jugar Garpoint O jugar Radical Beam Entonces es Excelente Excelente en este mazo Apenas lo jugamos Sabemos que estamos seguros Y esto mete Muchísima presión Es removal también Con 2 dones Cuando atacamos Matamos algo de 3.000 O menos Entonces eso afecta muchísimo Si el oponente Está pensando en bloquear Con sus blockers bajitos Ya cuando esto Entra al campo Empezamos a solucionar El tema de los Killers Todos los blockers bajitos Entonces Importantísimo jugarlo Y los eventos Como les decía Dos Garpoint Muy buena carta Para ese turno 2 Donde el oponente Nos ataca por 8.000 Pensando que nos va a quitar Dos recursos Nosotros solamente jugamos La Nami Y logramos subir a 9.000 Con un Garpoint Y nos salvamos En ese turno 2 Que es muy importante Y por supuesto Los Radical Beams Que son para el final Lo que nos hace ganar el juego Esta carta Es importantísima En ese mazo Básicamente Si no la vemos Es difícil que ganemos También la busca Nami Entonces siempre Ténganlo en cuenta Es una excelente opción Para buscar con Nami Si estamos ya preparándonos Para ese endgame Si no tenemos Por supuesto Algo que jugar En nuestro segundo turno Pues busquémoslo De jugar en el segundo turno A menos de que hayan Dos Radical Beams Y sepamos que se van a ir Dos abajo Y no los vamos a volver a ver Pues incluso ahí Veamos contra que estamos jugando Y pensemos Si vamos a necesitar Esta defensa Para el final de la partida Entonces ahí lo tienen Un deck Súper estable Muy divertido Un personaje Que la gente quiere muchísimo Del anime y del manga Entonces Ahí lo tienen Escriban en los comentarios Que opinan del mazo Denle like Y Suscríbanse Y nos vemos en un siguiente video Muchas gracias Gracias